Barrabanes No te quedas ahogado porque este rapero no has nadado No entiendes que solamente vos ya empezas Vos me sacas el pantalón de ahí es donde empezar No entiendes que solamente vamos a diriquear Para un topito de nuestra ronda poder sacar Poder sacar, vos empezas a bizzarear Para buscar fama y para que la gente te empiece a excinar Yo busco esa cosa negra y sobre quiero expresar Porque en realidad se me expresa un hijo real No entiendes que Juanse cuando entro en el nick siempre sorprende La gente me grita y todas tus chicas del pecho se me prenden No entiendes así como, este solo viene rimando Y un ratito en un copito de veintipres Pero a que mierda esta pasando Amor que estan descansando Puede ser que en tu casa el Rayan esta descansando Ey, yo te demuestro que esta mierda no es foco Te fue ganando las cosas porque eso es la vaca Y tu no ya se juega No entiendes que solamente Wachin sin descanso Quiero entrar a mi casa y me casas con el palo pobre Y me sumaré el ron porque te dio un cachetazo No te quedas jodido Wachin, soy un poco bobo Ey, que no pasa nada Por tener culo de Florencia Viña Yo tengo el estilo que llena y lo combina En realidad me lejos hasta la cima Vos me hagas un cachetazo Yo me levanto y te cago re a piña Ey, pero la verdad que estando en la cima ni vos mismo aguantás Ey, solamente se que sigo mujer en este compás Pero, ey, hago rap y melodía Si vos estarías en la cima ni tu imaginación lo creería Ey, estamos en tu tierra, vos sos de Santo Tomé Y eso me copa y después de que te mate Con un santo en la copa tomé Ey, el vino y tranquilamente en el ritmo yo te mate Ey, Wachin, no te das cuenta que es una mierda Ese de Santo Tomé y Tomé Que se yo, eso me abierto de decir Chupame la verga Entiendes como la rimo re tranquilo Demostando que eso era mucho estilo Ey, mucho estilo, te estoy cagando en tu ciudad Está re bizarro porque todavía no se sacó la virginidad Y yo te amo mucho daño Ey, no te mides que Juan se rima y sabe quien te mató La verdad es que no me la saqué, el pica se adelantó Se subió y me crució ella 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 Se subió y me la revela Yo de tu mamá fui el pinzo y se subió ella, mi doncella Yo de tu mamá fui el pinzo y se subió ella, mi doncella Yo creo que el rato es bueno que llega Ah, cuento bien ¡Tiene tiempo!